Nos encontramos haciendo entrega de changos de mercadería que consisten en premios de sorteos anteriores del Domingón, que es un producto que se emite todos los domingos por la red de medios de comunicación. Bueno, estamos haciendo entrega en esta oportunidad de estos changos de mercadería para estos felices ganadores que apostaron por tan solo 30 pesos a un juego que día a día crece en toda la provincia y felices los ganadores. Si nos recuerdan la modalidad por la que se pueden ganar de estos changos. El Domingón consiste en dos rondas de línea y bingo, que en ambas rondas tenemos 140 mil pesos en premio y en la segunda ronda entra en juego el pozo acumulado que para este domingo va a estar en más de 230 mil pesos en juego hasta la bolilla 41. Y posteriormente se realizan sorteos especiales por número de cupón, que generalmente lo venimos haciendo dos sorteos especiales por dos changos en cada sorteo. Y este domingo, que es un día especial por tratarse el Día de la Madre, bueno, ampliamos lo que es en cuanto al premio especiales por changos, que vamos a estar sorteando cuatro sorteos por ocho changos. Así que si se trata de una mamá también tenemos otra chance más para ella por tratarse su día, que vamos a estar dando órdenes de compra para que ella pueda elegir lo que quiera comprarse. Yo vivo acá en Formosa y retiro el premio de mi mamá, que es de Riacho Negro, Clorinda, que por motivos obvios que no pueden venir a retirar y no se puede llevar, y entonces yo estoy retirando por ellos. ¿Qué le parece el premio? Muy bueno y muchísimas gracias porque es algo muy importante. ¿En este tiempo viene bien? En estos tiempos, sí. Señora, ¿juega siempre su madre al Domingón? Sí, mi padre más que nada siempre está comprando para cada domingo jugar con toda la familia. ¿Y usted? Y nosotros también. ¿Se sumaron a esta...? Sí, ya nos sumamos después de ello ya. También jugamos nosotros con los chicos.